Yo me entregaré en tus manos Señor Quiero hacer lo que quieras para mí Quiero andar donde quiere que me guíes Quiero amar como tú a los demás Yo te entregaré mis pesares Señor Quiero de ti cada día depender Te entregaré mis sueños y anhelos Quiero en ti para siempre confiar Dame un nuevo corazón capaz de amar Que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad Que ella es sin palabras, solo con hechos de amor Todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor Hazme caminar en tus pasos Señor Aunque el vivir sea difícil para mí Pues estarás cada día a mi lado Y junto a ti lo tendré ya que tener Dame un nuevo corazón capaz de amar Que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad Que ella es sin palabras, solo con hechos de amor Todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor Que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad Que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad ¡Gracias!